El previo al Día Internacional de los Museos nos va a venir muy bien conocer la situación real en la que se encuentran los nuevos museos provinciales de nuestra comunidad. Con motivo de la celebración habrá una programación especial, 101 acciones, creo que anuncia la consejería. Parece un número importante, pero las apariencias a veces engañan. 101 acciones, entre 10 días de celebración, para 9 museos se quedan en un total de aproximadamente una acción por día. No es mucho, pero la cantidad no debe ser el objetivo. Sí debe serlo la calidad. Están previstos talleres de pintura o cerámica. Nos gustaría saber si taller de pintura consiste en poner a los niños a jugar con pinturas de dedo o, por el contrario, se les hará un recorrido práctico por las diferentes técnicas pictóricas. Esto es solo un ejemplo. Nos gustaría saber si el taller de cerámica, los niños harán bolitas con plastilina o si, por el contrario, trabajarán con barro, probarán con engobes, aprenderán lo que es un torno y verán un proceso de cocción. También es solamente un ejemplo. Nos gustaría saber si las personas contratadas para impartirlo son maestras de taller o son animadoras socioculturales. Contratar empresas de servicios a la baja suele tener como resultado escasez de recursos, personas subcontratadas, mal pagadas y pésima calidad del servicio prestado. Este año, en el Día Internacional de los Museos, se reconoce el papel de los museos para concienciar al público sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora y más solidaria. Cuéntenselo a la inmensa mayoría de personas que están en el paro o que, a pesar de tener un trabajo, llegan a fin de mes con no pocas dificultades. Díganles que no derrochen y que sean más solidarias. Aplíquense el cuento y organizen talleres formativos de mesura, toma de conciencia y empatía en su partido. Esa debe ser la razón, más allá de la celebración, por la que los museos provinciales cuentan con un presupuesto tan raquítico, 4.400 euros anuales cuando les llegan para las actividades culturales. Algunos, a día de hoy, han recibido cero euros. Esa debe ser la razón por la que no se cumple la ley de centros museísticos de Castilla y León, que recoge las áreas básicas de trabajo con que deben contar los museos. Entre ellas, el área de difusión, que se ocupará de las funciones de educación, acción cultural, divulgación y comunicación. Esto, a día de hoy, no existe. Falta de personal, plantillas escasas, no se cubren las vacantes, hay menos conservadores y ayudantes que plazas existentes y no se convocan oposiciones. No hay planes ni proyectos, no se hacen exposiciones para difundir nuestros fondos patrimoniales, ni se trabaja en los fondos de la propia provincia por falta de personal y de dinero. La difusión del arte contemporáneo de nuestros artistas es nula, no hay una política museística ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y en este contexto nos encontramos con que los DEAC terminaron sus contratos a finales de marzo y, desde entonces, no hay programas didácticos ni de difusión cultural en los nueve museos provinciales. Por orden del 25 de abril se adjudica el expediente de contratación, pero no sabemos si a día de hoy los contratos se han firmado. Así que aquí nuestra pregunta, que ya formulamos para respuesta por escrito hace mes y medio sin obtener respuesta, dada la precariedad de los recursos aportados por parte de la Junta, ¿en qué situación se encuentran actualmente los nueve museos provinciales de nuestra comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Efectivamente, mañana celebramos el Día de los Museos, Día Internacional, con más de 100 actividades previstas en los nueve museos provinciales. Una celebración que no se circunscribe tan solo a la fecha que señalamos, sino que se encuadra dentro de un programa amplio de actividades que se desarrolla a lo largo de todo el año. Quisiera señalar que, en cuanto al personal que usted apunta, está cubierto más del 90,5% de la plantilla de personal funcionario y el 100% del personal laboral. Contamos en nuestros museos provinciales con unos magníficos profesionales que desarrollan su trabajo en cumplimiento de la ley de centros museísticos. Una ley que preveía como una de las principales finalidades el adecuar precisamente los contenidos de los centros y facilitar su comprensión, aprovechamiento y disfrute. Para lo cual, surgieron los programas de difusión cultural y programas didácticos. Efectivamente, como usted apunta, el programa realizado a través de contratos de servicios por personal especializado finalizó en marzo del 2016. Y, en base al nuevo contrato de fecha 25 de abril, puedo decirle que, a principios de junio, este personal especializado comenzará a prestar sus actividades. Quiero señalar también que no se ha suspendido esa difusión cultural, no se ha interrumpido en los museos, porque, gracias a Dios, contamos con el personal profesional y profesional que lo está llevando a cabo esta política dirigida especialmente a los jóvenes y a los niños de nuestra comunidad. Muchas gracias. Para un breve turno de réplica, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal. Tiene cuatro segundos. Hemos presentado una proposición no de ley para arreglar el tema de los museos y poner un poquito de orden. Esperemos que sean receptivos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias por su proposición, pero entiendo que el funcionamiento de los museos provinciales es óptimo en nuestra comunidad. Quisiera recordarle que los profesionales de nuestros museos realizan labores en el ámbito de documentación, investigación y de conservación. También avanzamos en la difusión de nuestro patrimonio, de nuestros bienes culturales depositados en los museos, difusión que se hace a través de las nuevas tecnologías, a través del portal de museos, difusión que se hace a través de exposiciones permanentes, difusión que se hace a través de exposiciones programadas como pueden ser las de la pieza del mes. En definitiva, estamos avanzando también en que nuestros museos sean centros culturales activos, donde se desarrollan conciertos, donde se desarrollan estas exposiciones a las que hacía referencia y diversos talleres para niños y para escolares. El amplio programa didáctico del cual se benefician en la última legislatura 320.000 niños y jóvenes de nuestra comunidad es otro ejemplo de la vitalidad de nuestros museos. Los programas que estamos poniendo en marcha, como el programa Tu Museo te va, intenta acercar lo que tenemos en nuestros museos a colectivos necesitados de especial protección. Así llevamos el fondo de los museos a instituciones penitenciarias, a hospitales, a residencias de ancianos, en ese afán de acercar nuestra cultura, nuestros museos a toda la sociedad de Castilla y León. En este sentido, creo que queda claro la vitalidad de nuestros museos provinciales. Muchas gracias.